Chus Tiene que llevarse a alguien por delante Chus está curioso, Chus está violento Alguien va a apagar sus nervios Se me da una bronca, Chus está en el suelo Ahora está contento, muerto Wow 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 En su tomar las tartas de la cerveza Chus no bebas tanto, no pierdas la cabeza Chus no bebas tanto, no pierdas la cabeza ¡No pierdas la cabeza!